Música Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, La Comarca TV Estamos en Gastrobar Miserios, en Alcañiz Os vamos a hacer, esta semana en Alcañiz hemos tenido un concurso de tapas Y coincide que hemos tenido la suerte de ser la tapa ganadora Entonces os vamos a elaborar la tapita para que en casa también la podáis un poco preparar Veréis que es más sencilla de lo que parece Os voy a explicar un poquito los ingredientes Si veis un poquito de queso, en este caso hemos cogido un queso rallado Nosotros poníamos parmesano, lo que pasa que ahora mismo no tengo Lo cogimos de propio para la tapa, pero cualquier queso nos puede funcionar para hacer el crujiente Unas virutas de jamón de teruel, un poquito de almendra tostada Unas semillitas de pipas de calabaza Leche, un poquito de nata Pasta filo, que serían estos crujientes, que la tenemos cruda Ahora la hornearemos para que la veráis Y llegaremos a este resultado Aceite de oliva del Bajo Aragón Un poquito de sal Y un huevo duro Y además un poco de alioli En este caso es un alioli hecho con leche En lugar de con huevos, leche, aceite, un poco de sal Un ajito y montado con la Turmix Igual que haríais una mayonesa casera Y el producto base serían las alubias Yo las tengo aquí calenticas para evitaros tener que hacer mucho ruido con la máquina Entonces vamos a acabar de incorporar a la crema Unas alubias cocidas con un hueso de jamón y un hueso de ternera Simplemente Lo que vamos a hacer es incorporarle la leche y la nata Para que nos blanquee un poquito y nos quede un color más apetecible Un poquito de sal, que le vamos a añadir también Para rectificar estos líquidos que hemos echado Para que no se nos quede sosa Y un buen chorro de aceite de oliva Sin miedo Que es lo que le va a dar el rebustico Que sea más suave y untuosa en la boca Voy quitando cositas para que no se estorben a la vista Y la voy a dejar de momento que siga calentando flojita Y os explico como hemos hecho el crujiente El crujiente es muy sencillo Tenemos la pasta filo La pasta filo es una masa muy fina Es bastante... Tiene un poquito mala leche para manejarla Hay que mantenerla húmeda o con un paño tapada Para que no se nos seque Pero nosotros ahora para un poquito No le he querido ni sacar del envoltorio Simplemente la vamos a cortar De un tamañito parecido a un rectángulo Un poquito, quizás un pelín más grande que este Pero casi mejor, casi se nos apoyará mejor Y simplemente vamos a necesitar dos En este caso vamos a hacer solo una tapa Por lo cual vamos a coger nada más dos Para que veáis como se haría Esto lo vamos a guardar para utilizarlo en anteriores ocasiones Y es importante taparla bien O sea, nosotros lo más pronto posible la taparemos Y a la nevera para que se mantenga bien Si no se seca y se vuelve muy quebradiza Y lo siguiente que vamos a necesitar es una bandeja de horno Pondremos una de las masas Le incorporaremos el queso Ya os digo que cualquier queso os vale El que más os guste Pondremos otra capita de masa encima Otro papel antiadherente Y otra bandeja Si conseguiremos que se mantenga plana Y consigamos que esto nos quede así de finito Si os fijáis Son dos superpuestas Además se ve muy bien Que están las dos una sobre otra Se hornea el horno a 180 grados Unos 5 minutos aproximadamente Entre 5 y 6 minutos Para que se vea doradita Que tenga un gusto al queso gratinado Ahora la crema la vamos a acabar de triturar Bueno, una vez triturado Tenemos la crema bien fina En este caso es muy fácil No tiene casi grumos ni pieles ni nada No habría falta ni colarla por un chino Y vamos a comenzar el montaje Para el montaje hemos rallado un poquito más Con un rallador un poquito de huevo duro Para que veáis O a qué rallador os puede valer Sin ningún inconveniente Y empezamos con el montaje Primero vamos a poner un poquito de alioli Temos un poquito rota la manga Vamos a ver si no se nos escapa Por ahí Y continuamos Simplemente vamos a poner un poquito de crema De alubias Con ayuda de una cucharita Para que no nos separe el alioli del vaso Y se nos quede un poquito más bonita Como medio vaso, un tercio Que no llegue a completar el vaso Y ahora pondríamos la pasta La pasta que hemos metido en el horno La hemos tenido 5 minutos a 180 grados La sacamos de entre las bandejas Quitamos los papeles Dejamos que se enfríe Y ahora podemos manejar Simplemente la vamos a colocar Aquí en la parte del vaso Encima Un poquito haciendo equilibrio Le vamos a introducir Unas virutitas de jamón Que sea siempre de Teruel Unas virutas de almendra tostada Que además estamos en zona de frutos secos Aquí en Aragón tenemos mucha almendra Y unas semillitas de pipas de calabaza También le vamos a incorporar Un pelín de huevo duro rallado Y para terminar Un poco de virutas de foie Que no os lo había comentado antes Que las tenía guardas para que no le diera tanto calor Simplemente una virutita de foie Para coronar Y esta sería la tapa Ahora os explico un pelín más Fijaros que es muy sencillita Le hemos llamado ahora caigo A esta tapa Y ahora os explicamos un poquito por qué Simplemente porque con una cuchara Cada cliente tenía que romperla Entonces conseguíamos Este efecto Que ellos mismos la rompieran Y cayeran Aquí ya la podríamos comer Y si es posible Pues acompañarla con un buen vino A ser posible de Alcañiz Que también tenemos muy buenos vinos Como este de viñado de hueso Un blanco Elaborado con garnacha blanca Una uva muy típica aragonesa Así que aquí os dejo Con la tapa ahora caigo Y un buen vino blanco de aquí de Alcañiz Hasta luego ¡Gracias!